Estás en la estación correcta. Ya inicia de aquí y de allá. El programa que a través de las ondas gercianas lleva hasta tus oídos lo más relevante en cuanto a cultura, salud y deporte de la UAPS y otras instituciones. Porque aquí te informamos de lo que pasa aquí pero también de lo que pasa allá. De aquí y de allá. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de su programa de aquí y de allá. Yo soy Jesús Flores y los saludo con el gusto de siempre como cada tarde de miércoles desde la frecuencia de la 11.80 de AM. También estamos saliendo en Radio por Internet en radiowaps.mixlr.com Y un saludo y gracias a aquellas personas pues que también nos sintonizan, que nos ven, que ven este programa a través de Facebook en la página de comunicación Radio WAPS. Y para dar inicio con el programa del día de hoy queremos antes enviar un saludo y una felicitación a la comunidad estudiantil, a la comunidad universitaria de la UAPS Loreto. Ya que les platico el pasado lunes 18 de septiembre estuvieron celebrando 21 años de vida académica. 21 años de la creación de esa extensión académica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y para celebrar este aniversario les platico que en la UAPS Loreto realizaron un evento donde estuvo presente la alcaldesa municipal Arely Arce Peralta, así como el responsable de aquella extensión, el licenciado Flavio Davies, quienes compartieron, entre otras cosas, pues su entusiasmo por estos ya 21 años de la creación de la UAPS Loreto. Así que muchas felicidades a todos aquellos que, a todos y a todas quienes hacen posible pues que esta extensión siga formando profesionistas. Y bien, pues para iniciar con nuestro programa y como ya es tradición, siempre iniciamos con una efeméride. Les platico que el próximo viernes 22 de septiembre se estará celebrando el Día Mundial sin Automóvil. Una efeméride que busca, entre otras cosas, pues hacer un llamado a los ciudadanos a dejar este medio de transporte y buscar otras alternativas. Ya que si bien los carros nos facilitan la vida muchísimo, pues también es cierto y hay que aceptar que el incremento de vehículos en las grandes ciudades y también en las ciudades no tan grandes, pues aumenta la contaminación, ocasionando daños irreparables al medio ambiente, también a la capa de ozono. Y precisamente ejemplo de ello somos nosotros aquí en Baja California Sur, ya que leía recientemente pues que nuestro estado se encuentra en el primer lugar del país en el uso de vehículos por familia. Hay muchas instituciones, muchas organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles que estarán celebrando esta efeméride y que lo han venido haciendo a lo largo de los años. Y una asociación civil de aquí, de nuestra ciudad capital, es precisamente Urbanería, que estará celebrando esta importante fecha con el evento Parqueando. Una iniciativa que se realiza a nivel internacional y que este año se estará llevando a cabo en el malecón o cerca del malecón de aquí, de nuestra ciudad capital. Para que nos platiquen un poquito acerca de este interesante evento, de esta actividad y por supuesto que toda la ciudadanía se sume, pues platicamos recientemente con Jorge Esteves. Él es coordinador de participación ciudadana en Urbanería y también nos trae un peculiar invitado para que nos hablen acerca de esta interesante actividad. Vamos a la entrevista y continuamos. La entrevista en Y aquí y de allá. Urbanería es una asociación civil que se dedica a rescatar espacios públicos para transformarlos en espacios de aprendizaje, espacios recreativos. Y lo hacemos principalmente con un proyecto llamado Oasis Urbanos, que es un proyecto que trabajamos en conjunto con otras organizaciones, con Iparajá y con EPI México. En Urbanería creemos en el poder de las personas para transformar los espacios en espacios de aprendizaje. Urbi, ¿para ti qué es Urbanería? Una familia. Somos una familia dispuesta a crear. Estamos buscando que la gente se apropie de los lugares para que regresen a La Paz, lo que era antes. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, Urbi! ¿Nos quieres platicar qué son estos oasis urbanos, estos pulmones de la ciudad? Oh, sí, claro, Jorge, con mucho gusto. Un oasis urbano es un lugar donde las plantas, en este caso endémicas, pueden recibir mayor filtración de agua a través de un proceso, en donde se ponen unas cuantas rocas para que el agua se mantenga, además de añadir un poco de mulch, o en su defecto, hojas de árbol, que ayudarán a mantener la humedad en el suelo y harán que las plantas crezcan más fuertes. Urbi, entonces los oasis urbanos son como jardines, son como lugares muy verdes que captan agua, y de cierta forma son lugares que propician la vida. ¿Podríamos decir que es como una casa para ti? ¡Ay, sí, claro! Sería como un parque de diversiones. Para nosotros los polinizadores, un lugar así es tan bueno, ayuda a generar mayor diversidad en plantas y en insectos. Eso suena muy hermoso. Y dices, ¿hay vegetación endémica, atraen polinizadores, y también podemos los humanos convivir con ustedes? Por supuesto, siempre y cuando haya respeto. ¡Buenísimo! A grosso modo, parqueando es una actividad que se celebra anualmente en diversas partes del mundo, y consiste en invitar a las personas a usar los espacios que están destinados comúnmente para los autos, en espacios para las personas. Urbi, ¿qué es el parqueando? El parqueando se celebra en diversas partes del mundo para visibilizar la importancia de los espacios públicos, por un día transformamos el espacio destinado para los autos en un espacio para las personas, y se hacen actividades de todo tipo, actividades recreativas, puedes poner tu negocio, puedes ponerte a bailar, ¡claro que sí! Pues, el verdadero objetivo es concientizar, mostrarle a la gente que el lugar es nuestro y no de los autos. Tenemos derecho a libre tránsito. Además, en esta ocasión especial, se celebra el 22 de septiembre, el Día Mundial sin Automóvil. Claro, las actividades que pueden realizar las personas va a depender mucho de la creatividad de cada ciudadano. Por ejemplo, pueden tener un espacio para una clase de yoga, una clase de danza, los espacios pueden ser para hacer una obra de teatro, una lectura de un cuento, a lo mejor para dar un taller, una clase, una ponencia, vender libros o intercambiar libros. La intención es invitar a las personas a que con toda su creatividad propongan de qué maneras podemos usar estos espacios y que esto sea un punto de encuentro, un punto recreativo, que nos ayude a intercambiar conocimientos, aprendizajes y a sumar a nuestro tejido social y pues hacer comunidad, ¿no? Que La Paz es tan hermosa y que siga siendo hermosa gracias a estas relaciones que día con día estamos tejiendo las personas que vivimos aquí en La Paz. ¿Quiénes pueden participar en esta actividad, Urbi? Todo el mundo, todas las personas son invitadas este 22 de septiembre de 6 a 12 de la noche en la calle Ignacio Zaragoza, entre 16 de septiembre y Agustina Riolo, Zona Centro. Todo el mundo puede participar, están invitados. Todo el mundo está invitado, organizaciones civiles, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, escuelas, pueden venir todos los ciudadanos de La Paz, desde los niños hasta los adultos mayores, comercios, artistas, personas que quieran compartir sus artesanías, su arte, su creatividad, sus conocimientos. Genial compartir este espacio contigo, Urbi. Creo que eres un gran compañero de trabajo. ¿Te encantaría decir algo para despedirnos? ¡Ay, pues muchas gracias, Jorge! Pues están todos invitados, chicos. Toda la comunidad de la UAPS está invitada este 22 de septiembre por parte de Urbanería y Bicicletos a este Parqueando 2023. ¡Muchas gracias! Estás en la estación correcta. Bien, pues ahí está esta entrevista con Jorge Esteves, quien nos habló acerca de Urbanería, una asociación civil que busca apropiarse de espacios de aquí de nuestra ciudad capital y también acerca de este evento que es Parqueando, pues para que se sumen que ya está próximo a realizarse. Y les platico que hoy 20 de septiembre estamos celebrando el Día Internacional del Deporte Universitario, una efeméride celebrada desde el año 2016, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, y que tiene como propósito reconocer y agradecer el esfuerzo que hacen las universidades en todo el planeta para propiciar, o por propiciar, mejor dicho, la formación integral de todo el alumnado en la cultura física y en el deporte como ejes fundamentales del desarrollo humano. Y precisamente en la información deportiva del día de hoy, nuestro compañero Ángel Mejía, quien nos hace llegar estas interesantes entrevistas, platicó recientemente con el licenciado Rubén Villarreal, él es egresado de la Licenciatura en Biología Marina de aquí de nuestra Casa de Estudios, y además es también practicante de la disciplina Tiro con Arco, y él nos platica, nos habla precisamente cómo fue su inicio en esta disciplina y también qué es lo que le llama más la atención de practicar este deporte. Vamos a la entrevista y regresamos con más de aquí y de allá. Deportes en Y aquí y de allá Sí, me inscribí aquí, soy egresado de la séptima generación de Biología Marina, de la carrera de Biología Marina aquí en la UAPS. En ese tiempo nomás había tres edificios, el edificio de Biología, el edificio de Sociales, creo que el edificio de Pesquerías y la rectoría, no había más. Ah, y al fondo uno de los laboratorios, eran tres, de ahí afuera no había nadie. Inclusive cuando yo iba a estudiar, yo entraba a las dos de la tarde, pero entraba antes a los laboratorios, entonces no había nadie en estacionamiento, porque todo el mundo llegaba a las cuatro o las cinco, y estaba en los laboratorios, terminamos, teníamos que esperar que terminaran los experimentos y las prácticas. Total que venía saliendo al laboratorio a las once y media, doce, y cuando salía, vacío el estacionamiento, y decía, bueno, ¿qué? Nadie estudió hoy, nomás yo, pero es que también todos ya se habían ido. Dije, ah, ¿qué? Nomás estoy estudiando yo, toda la universidad para mí son lindas. Era lo que yo pensaba. Y así fue, salí, estuve trabajando en cultivos de producción de semillas de ostión en el laboratorio para las cooperativas, en la ostión japonesa, el Cresos Preahigas, y estuve participando en ellos, produciendo la semilla de langosta también, para el estero Las Botellas y el estero Porto Chale. Eran puertos, eran cultivos experimentales, entonces me tocó estar ya en el gobierno, ya trabajaba en los gobiernos, en el área de formulación y evaluación de proyectos de inversión. Me tocaba hacer los proyectos para mandarlos al banco, lo que autorizara, cotizar todo lo que iban a ocupar, cuántos caos, cuántas boyas. Ya que teníamos todo el material, llevárselo a la cooperativa, empezarlo a asesorar. Era la primera vez que se introducía en el ostión que estaban ahorita sembrando, fue la primera vez. Antes se traía el ostión de Seattle y Washington, pero después, por los costos y todo, lo empezamos a producir en los laboratorios del Cresos del Mar. Cuando empezó lo de esto, lo tiró con arco, y que decidí venir a hablar con el rector y solicitarle el permiso. Y él dijo, bueno, no hay problema para el lugar, lo puedo usar, pero ¿por qué no entras a otra matrícula? ¿Por qué no anotas a matrícula? Y dije, pues, yo soy biólogo. Digo, ingeniería en electrónica, pues no creo. Ahorita ya estoy saliendo competencias y no voy a tener tiempo. Yo traigo otros objetivos. Entonces, digo, bueno, por mientras, le dije, me puedo mover, me gustaría escribirme en lenguas, porque salgo a competir en los mundiales o competencias nacionales, donde van a otros países, y siempre tengo amigos italianos y amigas, y con ellos son los que convivo más. Y aparte, entre los italianos, no todos hablan el inglés, y los que lo hablan, hablan muy mal el inglés, entonces, casi no quieren hablar ellos el inglés. Entonces, viendo esa necesidad, tengo muchos amigos donde quieran me los encuentro, los eventos, y tengo la necesidad del italiano. Fue por eso que decidí estudiar lenguas en Italia, los italianos, para así ya poder convivir con ellos y platicar y todo. Y ya cuando salí de ahí, yo les había platicado al rector que me gustaría incluir a los alumnos que están inscritos en la UAPS en el deporte de tiro con arco. De todos los deportes que tienen ahí, estuve viendo, no hay ni un deporte para personas con discapacidad. Fui al departamento de exclusión y platiqué ahí con Amanda Urbina, le pregunté que si no tenía un censo, una lista de todos los que tenían una discapacidad. No solamente en silla de ruedas. Que le hiciera falta un dedo, que no tuviera una mano, que no fuera a funcionar la mano, o que no pudieran mover el brazo, que tuvieran una prótesis, aunque caminara. Esos podían entrar en tiro con arco. Digo, no tiene que ser en silla de ruedas. Y además yo creo que ahorita no hay otro, ya no había antes. Pero sí debe haber con prótesis, debe haber con los problemas en manos. Y esos son los que podemos captar. Y eso fue una idea original que digo, bueno, si veo cuántos hay, cuántos hay con discapacidad, podemos, y que estén interesados en esto, podemos hacer que, buscar de qué manera se consiguen los equipos, el arco. Y de esa manera, ya poder entrenar con ellos. Yo, mi idea era, ver cuánto sabía, presentarles al rector los números, y a ver si podían ellos invertir en los arcos, para incluir a las personas con discapacidad, que tienen en la universidad, de tiro con arco. La UNAM tiene un equipo de tiro con arco, hay siete arqueros, hay unos con lesión modular en el cuello, casi no mueven las manos, hay otros que no tienen los brazos derechos, otros no tienen la mano, hay dos ciegos, con discapacidad visual, y cada vez que voy a competir, ellos compiten como UNAM, y por eso te digo que los conozco, conozco al entrenador, pero la UNAM sí tiene un, inclusive la UNAM tiene un departamento que se llama Deporte Adaptado UNAM. y dije yo, bueno, si hacemos un centro, localizamos cuántas personas con discapacidad hay aquí en la UAP, y que están interesados en participar, puede ser como un juego, como un parte, y ya desde el parte de ese juego, ver quiénes son, estar viéndolos, observándolos, y ver quién tiene posibilidades, y después ya, ya participar, pero ya para entrenarlos para una competencia, por lo pronto sería como, como un juego, como un pasatiempo, pero sí ver quién tiene posibilidades, y a cómo se va desarrollando, evolucionando. Deportes en Y aquí, y de allá. El próximo sábado 23 de septiembre, se estará celebrando el Día Internacional de la Lengua de Señas. Esta efeméride es proclamada, fue proclamada por la Organización Nacional de las Naciones Unidas, desde el año 2017. El 23 de septiembre, se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Señas, proclamado por la ONU en noviembre de 2017. La fecha conmemora la creación de la Federación Mundial del Sordo, en 1951, organización no gubernamental, que hoy por hoy, ostenta el carácter del órgano constructivo de las Naciones Unidas, y máxima autoridad mundial, para la defensa de los derechos e intereses de las personas con disfunción auditiva. El origen del Día de las Lenguas de Señas. Se trata de una efeméride global que se festeja en conjunto con la Semana Internacional de la Persona Sorda, que es la última semana de septiembre, resumiéndose el tema común de la primera edición bajo el lema Con la Lengua de Señas Todos Estamos Incluidos. Por lo tanto, no cabe duda de que su propósito fundamental es procurar la inclusión social de los usuarios de las lenguas de señas con miras a la plena realización de sus derechos humanos. Sin embargo, cabe destacar que no se trata de una iniciativa aislada, pues se inscribe perfectamente dentro de los planteamientos de empoderamiento femenino y eliminación de las desigualdades que se han fijado en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Estás en la estación correcta. Bien, y continuando con el programa, les compartimos algunos eventos, algunas actividades que lleva a cabo el gobierno del Estado de Baja California Sur en materia de cultura a través del Instituto Sudcaliforniano de Cultura. Y bueno, para aquellas personas que tengan las tardes libres y quieran pues tomar algún curso, algún taller, fíjense que se está realizando el taller de expresión corporal. Esto lo realiza el Instituto Sudcaliforniano de Cultura. Se imparte los martes y jueves de septiembre de seis y media a ocho treinta de la noche. La entrada es totalmente libre y se imparte en la Casa de la Cultura, que es en la calle 16 de septiembre, número 120, esquina con Belisario Domínguez. Para mayores informes les comparto algún número telefónico que viene por acá y para quienes están siguiendo la transmisión vía Facebook que tenemos en este momento, bueno, el número telefónico está apareciendo en pantalla. Para quienes nos escuchan en radio se los comparto, es 56-22-13-15-38. Repito, el número es 56-22-13-15-38 para que puedan asistir a este taller de expresión corporal. También tenemos una convocatoria para aquellos que sean amantes o sean como que tengan una pasión por el freestyle, ya que, bueno, a fin de impulsar la escena cultural urbana y proporcionar una plataforma para el desarrollo y promoción de habilidades creativas entre las y los jóvenes, el Instituto Sudcaliforniano de la Juventud, en coordinación con el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, invitan a la comunidad de entre 12 y 29 años de edad a participar en el primer torneo estatal de batalla freestyle, Voces Juveniles Sudcalifornianas. Para aquellos interesados o interesadas, bueno, pueden consultar las bases de esta convocatoria en la página isjuventud.bss.gov.mx Repito, isjuventud.bss.gov.mx Y tenemos también más eventos para aquellas personas pues que estén buscando un ratito de distracción por las tardes, como parte pues de la celebración del mes patrio, también el Instituto Sudcaliforniano de Cultura invita a el concierto Notas de Patria con la Camerata de Cuerdas Comunitaria. Esto será en el Centro Cultural La Paz el día de mañana jueves 21 de septiembre en el Salón de Usos Múltiples. La cita es a las 7 de la tarde, repito, en el Centro Cultural La Paz y la entrada es totalmente libre. También repito la dirección para aquellas personas que probablemente no ubiquen, esté en el mero corazón de la ciudad, en el centro. La calle es 16 de septiembre, número 120, esquina con Belisario Domínguez. De igual manera, hay otros eventos musicales como el de la presentación del grupo Titi Torres. Esto será también el día de mañana, jueves 21 de septiembre, de 7 a 9 de la noche, en el Jardín Velasco. También en el mero corazón del centro de nuestra ciudad. Y otro evento también musical que se estará realizando el próximo sábado 23 es la presentación de Versos y Cuerdas con Aníbal Cota en la guitarra e Ingrid León en la voz. Una noche de música tradicional latinoamericana. Repito, esto es el próximo jueves 23 de 7 a 9 de la noche en la explanada del kiosco del Malecón. Otra actividad, también esta se está realizando, se va a estar realizando en un par de horas más, hoy miércoles, y es la presentación de la Academia de Danza Árabe Salam Alicom con el grupo de danza original de aquí de nuestra universidad, Baja Azul, de Mike Álvarez. Repito, esto es hoy miércoles 20 de 7 a 9 de la noche en el Muelle Fiscal. Otra actividad que se estará realizando, pero en el mes de octubre, y como se lo hemos venido informando, es la primera feria del libro infantil WABS-ISC 2023 La Vuelta al Mundo en 80 Días. Por ello, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el Instituto Sudcaliforniano de Cultura y el Programa Nacional de Salas de Lectura convocan a todos los mediadores de salas de lectura, promotores de lectura, creadores, escritores, estudiantes y profesores que se dediquen al fomento de la lectura y la divulgación del conocimiento y las ciencias en el público infantil y juvenil a participar en esta primera feria del libro infantil que se estará realizando los próximos días, el 23 y 24 de octubre en el Poliforo Cultural de nuestra Casa de Estudios. La convocatoria todavía nos cierra por si alguna persona que nos esté escuchando quisiera participar y pueden pedir más información porque todavía hay espacios disponibles, más información en el correo editorial arroba waps.mx o también les comparto el número 612-388-00 extensión 1563. Repito, el número es 612-123 perdón, 612-388-00 extensión 1563 para aquellas personas pues que deseen participar en esta primera feria del libro infantil WAPS ISC 2023 a realizarse en el mes de octubre. y como ya se lo veníamos informando en diferentes espacios en unos momentitos más estará dando inicio la noche mexicana 2023 la época de oro esto será en el foro escénico de aquí de nuestra casa de estudios para que ubiquen mejor es en la explanada de la nueva cafetería este edificio de dos pisos que está prácticamente al inicio de nuestra universidad aquí en el campus la paz estará dando inicio en punto de las cinco y media de la tarde y pues habrá muchísima convivencia por supuesto con la comunidad estudiantil con la comunidad universitaria habrá antojitos mexicanos y por supuesto el concurso que también ya les veníamos invitando que es voces de oro un concurso de canto pues donde los participantes estarán interpretando varias piezas musicales tradicionales o clásicas digamos de la época de oro del cine mexicano caracterizados también con algún personaje de aquella época repito la noche mexicana la época de oro 2023 dará inicio en unos momentitos más en punto de las cinco y media de la tarde en el foro escénico de aquí de nuestra casa de estudios y bien pues estas son las actividades cursos talleres que tiene tanto el ISC como la universidad autónoma de baja california sur para todos ustedes para quienes estén interesados en conocer más acerca de todas las actividades culturales que se están realizando durante esta semana o durante este mes y el próximo mes pues les invito a que sigan las redes sociales de aquí de aquí de nuestra casa de estudios principalmente la de waps difusión cultural en facebook para que ustedes estén enterados de las actividades en cuanto a cultura que se realizan aquí en la universidad autónoma de baja california sur y por parte del isc bueno es en cultura punto cultura bss punto go punto mx para que no se pierdan pues ningún evento ninguna actividad que se estarán realizando próximamente estás en la estación correcta bien y con esta información nos despedimos agradeciendo como siempre el favor de su compañía a través de los diferentes medios por donde estuvimos transmitiendo esta tarde y los invito finalmente pues a que sigan en sintonía que sigan escuchando radio waps ya que vienen otros programas otros espacios musicales informativos que también pueden resultar de su interés gracias nuevamente y nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles por esta misma señal aquí en radio waps se despide jesús flores hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.